Los retos es buscar la unidad del sindicalismo colombiano, especialmente la unidad de nuestro sindicato, de nuestra idea indical, aquí dentro de la USO. El reto que se viene en la tradición energética, nuestro reto también de celebrar los 100 años de la USO, que estamos prestos a celebrar y lógicamente de ser partícipes en la construcción de propuestas para el mejoramiento y el desarrollo de todos los trabajadores petroleros que hoy representamos en este nuevo gobierno. Esos van a ser nuestros retos principales y lógicamente seguir defendiendo la empresa colombiana de petróleos para que vuelva a ser 100% estatal. Bueno, las votaciones a nivel país se adelantaron con muy buena tranquilidad, se recogió un número importante, superamos el número de votaciones que se hicieron en otras elecciones. Yo logré tener la más alta votación y pues felicito de igual manera a todos los compañeros que hoy van a ser parte de la Junta de Directiva Nacional. Fue un trabajo muy arduo y es simplemente el reconocimiento de los trabajos y de la buena labor que hicieron los dirigentes indicales que hoy nos ponen nuevamente al frente de la dirección para poder adelantar la tarea que ellos nos han encomendado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!